Si ni siquiera has estado en Venezuela, ¿cómo coño estás hablando de algo que no conoce? Pero que no estoy hablando de lo que sufre el pueblo venezolano, Bertín. Estoy refiriéndome a las palabras de Pablo Iglesias. Bueno, es que él está defendiendo un gobierno que está masacrando a un país. De acuerdo, y lo está haciendo. Él habla del sistema democrático.